Y esta mañana se ha presentado la Semana del Álbum, un evento que la verdad nos apetece mucho contar y explicar hoy en el programa. Por eso me acompañan hoy en el plató, ahí tenemos imágenes de la presentación y tenemos el cartel que lo anuncia y veíamos ahí al concejal de cultura Diego Cruz, veíamos a Gema Sirven creo por ahí de refilón. Bueno, pues la propia Gema Sirven está hoy con nosotros acompañada de María Moreno. Buenas tardes a las dos, bienvenida. Hola. Buenas tardes. Muy bien. Bien, contentas imagino. Pues sí, la verdad que muy felices, ya estamos un poquito más relajadas, ya hemos presentado la Semana del Álbum a los medios, que hasta última hora siempre estás terminando de cerrar algún evento y bueno, pues ya contentas de que se ha dado a conocer el programa. Y ya solamente queda que empiece a rodar la semana. Pues sí, ya... ¿El 17? El 17. El 17 estrenamos, además estrenamos con un taller de aquí, de la casa, de la tierra. Qué bien. Y ya a partir del día siguiente ya empiezan a venir los artistas invitados, los celebrities del Álbum Ilustrado que vienen de fuera y aquí los recibimos con muchísimo cariño y con agradecimiento porque, bueno, la verdad que tenemos un cartel de lujo. Aquí están Gema y María que simbolizan a dos nombres que se unen, ¿no? Libre albedrío y Campingas se unen para montar este lío. ¿Cómo ha sido eso? ¿Quién ha engañado a quién? Yo que soy una lianta, los he engañado a todos los artistas que están en Espacio Campingas. Ya llevamos años colaborando porque tenemos un club de lectura de Álbum Ilustrado que ya lleva rodando por lo menos tres años, ¿no, María? Sí, por lo menos tres años. O puede que más, puede que cuatro años. A ver, todo surgió a raíz del taller que dices tú para los ilustradores, de narrar en 32 páginas un taller de Álbum Ilustrado y a partir de ahí, pues bueno, nos conocimos, la asociación y la editorial. Qué bien. Y ahí nació una bonita historia de amor. Exacto. Sí, y la verdad que ya tenemos en el club de lectura, por lo menos tenemos apuntadas más de 50 personas que no siempre acuden todos los que estamos en el grupo. Pero nos vamos turnando y tenemos un club de Álbum Ilustrado maravilloso. Y todo esto también depende de la asociación Álbum a la que pertenece Editorial Liberal Bedrío. Somos 24 editoriales independientes de toda España, que está pues desde Editorial Juventud, que es la más, aunque no es por el nombre, pero es la más veterana. Lleva casi 100 años. ¿100 años? Lleva 98 años publicando Álbum Ilustrado, libros infantiles, pues bueno, son los editores de Tintín, de los cinco, pues los libros con los que nos hemos criado. Y junto a Juventud, Libros de Zorro Rojo, Ecare, bueno, y Bucol y a un montón de editoriales de toda España, pues tenemos esta maravillosa asociación. Y nuestra intención es llevar el Álbum Ilustrado a todos los lectores que pensamos que el Álbum Ilustrado es un medio maravilloso para el fomento de la lectura, para ese primer contacto con el mundo del arte, con las artes plásticas, y para fomentar lectores que despierten el espíritu crítico y, bueno, en definitiva, también que disfruten de la lectura. Bueno, y tenemos este festival que llevamos, ya llevándolo a cabo, cinco años. Un festival que además se hace en pocas ciudades de España. Pues sí, la verdad que, bueno, es un festival a nivel nacional. La primera edición sí que estuvimos en más ciudades, en más lugares. Desde el primer momento, desde el 2017, se ha celebrado aquí en Almería. Cada vez, pues con más apoyo institucional y con más fondos, obviamente, cada vez, cada año, el programa, pues es más suculento. Y poco a poco, pues se ha ido dejando como pequeños reductos, porque en 2020 ocurrió esto de la pandemia y la edición del año pasado fue completamente virtual. ¿Qué ocurre? Que este año nos está costando más volver otra vez al presencial. Así que, pues para ahorrar recursos y ofrecer un buen cartel, pues hemos hecho una parte online que, bueno, se estrenó la semana pasada. Tuvimos un foro que todos los años hacemos un foro de mediación, sobre todo para mediadores de álbum ilustrado, para bibliotecarios, docentes. Y ha venido gente muy interesante, gente de, bueno, ha venido Gilles Bachelet y autores extranjeros. Y esto es un foro de formación específica para mediadores. Fue el fin de semana pasado y ahora ya empezamos con las actividades tanto online como presenciales. Y este año solamente tiene lugar en tres ciudades españolas, Madrid, Barcelona y, por supuesto, Almería. Oye, qué ilusión, ¿no? Que Almería esté ahí en ese trío de ciudades tan importante, ¿no? Estamos hablando de Madrid, Barcelona y Almería. Oye, qué bien. Hombre, es que son, ahora mismo son las tres capitales del álbum ilustrado. Oye, qué bien, vamos a sacar el pecho. Qué bien, qué bonito, bonito. La capital andaluza del álbum ilustrado ahora mismo es Almería. Qué bien. Oye, María, cuéntanos un poco qué vamos a ver estos días. Vale, pues en estos días van a haber, pues desde algunos ilustradores locales, mis compañeros de Campingas y yo vamos a dar algún taller de ilustración. Vamos a tener, bueno, Gemma también va a dar algún taller. Vamos a traer a Nauranero, como Pablo Albo y Nuno Granero. Vamos a traer a Estrella Borrego, que pertenece a la editorial Zorro Rojo. A dar una charla y un taller, en fin, profesionales de este ámbito, pero que cada uno hace cosas distintas, ¿no? O sea, como 360 grados. El álbum, claro, desde la editorial hasta el ilustrador, el escritor. Si podemos tener una visión más global de este mundo. Isidro Ferrer, que es el... Isidro Ferrer es como la estrella de nuestro cartel. Es el Messi, ¿no? Del festival. Sí, es el Messi. Sí, sí. Además, es el autor del cartel de la semana del álbum este año, que está dedicado al humor. Nos ha hecho una escultura preciosa de ese camarero que ofrece, muy divertido, que ofrece un libro-álbum, que es una escultura así chiquitita y hemos hecho un cartel precioso. Ah, que la escultura existe, ¿de verdad? La escultura existe, sí, sí. Qué forma de trabajar la de este ilustrador. La verdad es que no esperábamos ni que... O sea, cuando nos pusimos en contacto con Isidro pensábamos que no nos iba a hacer mucho caso, en realidad, porque es un hombre muy importante dentro de este mundo. El Premio Nacional de Ilustración, el Premio Nacional de Diseño Gráfico... Es un súper ilustrador, un gran artista. Qué bueno. Bueno, ¿y quiénes van a poder asistir a esos talleres, a esas actividades? ¿Está abierto a todo el público? ¿Está dirigido a alguien en especial? A ver, ¿las actividades están organizadas para que sean o para público infantil o familiar? O, por ejemplo, en el caso de Isidro Ferrer, público más especializado, más hacia ilustradores y tal. Pero, en general, pues sí. Sí, lo único que, claro, con el tema del COVID, pues no permite, aunque los espacios van a ser abiertos, pero vamos a montar un patio álbum en... ¿Eso no lo has contado, lo del patio álbum, que es churísimo? No, lo del patio álbum es una idea que habíamos tenido para, digamos, como focalizar distintas actividades dentro de la biblioteca de José María Artero. Vamos a contar con la colaboración de la Escuela de Arte, que va a decorar un poco el espacio. La librería Picasso va a estar allí con un stand y vamos a hacer las distintas actividades en ese patio álbum que lo hemos llamado. ¡Qué chulo! De esa forma especial durante estos días. ¿Se os ve ilusionadas con este proyecto? Hombre, es que nos para menos. Nosotras estamos súper contentas. Gemma está un poco más acostumbrada ya a montar estas cosas. Se codea así con la crem de la crem, como decíamos antes. Pero para nosotras es bastante emocionante. Sí, no, la verdad que viene gente de primera fila de toda España. Tanto Estrella Borrego, que es una de las editoras más buenas que tenemos en España, es absolutamente maravillosa. Va a hacer un taller de poesía visual precioso. Pablo Albo, que es un escritor que tiene millones de premios. Nono Granero, Isidro Ferrer. Y luego tenemos a Paula Mandarina también, que va a hacer... Nuestra Paula está también. Nuestra Paula, hombre, cómo no. Nuestra Paula tiene que estar, que es nuestro máximo exponente aquí de la narración oral en Almería. También es de primera fila y también ella va a estar. Y es muy importante que la gente se apunte porque por el tema del aforo tenemos que limitar un poco. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Cómo se puede consultar? ¿Hay una web donde está toda la información, toda la programación? Imagino que ahí también se podrán inscribir. Sí, a través de la web. Y bueno, hay algunas actividades que en realidad es según el aforo. O sea, que es importante que lleguen puntuales porque habrá plazas limitadas. Y la web es webdelalbum.org. Web del álbum... O sea, tres Vs dobles, webdelalbum.org. Y ahí, bueno, están obviamente todas las actividades que se hacen en toda España, pero está la opción de buscar por provincia. Se pone Almería y ya te discrimina y te saca todas las que hayan. Y qué bien que además contes con el respaldo, en este caso, del Ayuntamiento de Almería. Bueno, tenemos que agradecer tanto al Ayuntamiento de Almería, a la Junta de Andalucía, al Centro Andaluz de las Letras, que son absolutamente maravillosos y siempre están apoyándonos. Que se hayan volcado totalmente con la semana del álbum y además que tengamos ya esa continuidad, porque ya es como que todos los años se espera esta semana y se deja un huequecito ahí como para organizar las actividades. Qué bien. Oye, pues nosotros nos vamos a colar algún que otro día en la semana para ver lo que hacéis y para contárselo a nuestros espectadores. ¿Os parece? Os esperamos. Sí, sí. Os pasamos listas. Y tendremos a Mónica o a Nuria apatrullando la ciudad y apatrullando también la jornada. Esta semana tan especial, suerte, que salga todo bien. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena, ¿no? Así será, así será. Porque el poder, el lograr convocar este año, después, como tú decías, la situación de la pandemia y demás, que ha costado mucho, el poder convocarlo ya es un éxito, pero bueno, ya, ya que está aquí, hay que desear suerte para que salga todo bien. Ya de hecho hemos tenido mucha suerte de poder montar una programación así. Claro. Y contar con tantas ayudas. Claro. Y he tenido suerte de que vengáis hoy hay que contarlo. Gracias, Gemma. María, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias.